La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Las personas con discapacidad y el proceso constituyente Bienvenidas y bienvenidos Que estuviera más establecido el tema de las políticas públicas Que de verdad se garantizaran los derechos La inclusión de las personas en situación de discapacidad Es como que se olvidan de las personas en situación de discapacidad Todo el año y se acuerdan una vez al año cuando el atleto Una nueva reforma constitucional para nosotros las personas con discapacidad Para que tengamos salud digna, podamos vivir tranquilos No tener que seguir como las personas normalmente viven de bingo, de caridad De acuerdo a las cifras actualizadas del segundo estudio nacional de la discapacidad 2015 El 16,7% de la población chilena de dos años y más Se encuentra en situación de discapacidad La oportunidad de participar en la vida política Es un elemento fundamental en la experiencia de vivir en una sociedad democrática En este sentido, el derecho a la participación política Está consagrado en la Convención de las Naciones Unidas Sobre los derechos de las personas con discapacidad Está comprobado que un ambiente accesible y propicio Facilita que las personas con discapacidad Puedan participar activamente en la vida política de sus comunidades No solo votando en las elecciones Sino también interviniendo en varios tipos de actividades políticas Como ser miembros de partidos políticos Asistir a reuniones políticas Ser candidatos a puestos de poder Y ponerse en contacto con autoridades No obstante este escenario ideal En la práctica aún existen dificultades significativas Para la materialización del derecho a la participación política De las personas con discapacidad Ad portas de un proceso constitucional Esa realidad ha encendido las alarmas Y ha obligado a la sociedad A preguntarse cómo garantizar Que puedan desempeñar un rol ciudadano pleno En medio de esta contingencia ¿Irán a votar las personas con discapacidad Al plebiscito constitucional? ¿En qué condiciones se enfrentan A la hora de participar En una convención constitucional O convención mixta? ¿Son necesarios los cupos reservados? ¿Qué derechos deberían estar explícitos En una futura carta magna Para promover una sociedad más inclusiva E igualitaria? En las personas con discapacidad Y el proceso constituyente Hemos conversado con tres referentes Del mundo de la discapacidad e inclusión Quienes nos ayudarán A responder estas interrogantes Para Carolina Pérez Carvallo Docente de la Facultad de Medicina De la Universidad de Chile Comunicadora radial Conferencista y activista La participación de las personas con discapacidad En el proceso constituyente Será baja Debido al asistencialismo existente Existe un asistencialismo de parte De las personas con discapacidad También hay un asistencialismo De parte de los padres De las personas con discapacidad Y también por supuesto De la sociedad civil en general Por lo tanto Yo no veo Desde mi punto de vista Que en esta oportunidad Vaya a ser la participación De manera distinta A propósito de lo que comentas ¿Cómo has visto la participación De las personas con discapacidad En los cabildos y asambleas? He tenido la oportunidad De visitar en muchísimas comunas La participación dentro de los cabildos Las asambleas a nivel general Y la verdad es que Las personas en situación de discapacidad Que he visto Han sido adultos mayores Por lo tanto No creo Que en este caso Del proceso constituyente La participación Ya sea en el proceso constituyente Como parte de los constituyentes Ni tampoco como votación Que vaya a existir Una mayoría importante De personas con discapacidad Participando No hemos llegado todavía A un nivel de educación sociocultural Tal que realice La participación efectiva De las personas con discapacidad En un proceso electoral En el caso de Sebastián del Pino Abogado de la unidad de estudios Del Instituto de Derechos Humanos INDH Y magistra en pensamiento contemporáneo Existen barreras que explican La abstención descrita por Carolina Creo que La problemática específica Que podría entorpecer Su participación Es justamente Todo lo que guarda relación Con el acceso A la información Que en general Siempre Todas las campañas De carácter política Tienden Tienden A prescindir De entregar Información En formatos accesibles Que les permitan Por ejemplo A las personas ciegas A las personas sordas O a las personas Con discapacidad mental Poder Tener datos ¿Cierto? Y formarse también Una voluntad política Respecto A los procesos Eleccionarios Que se están viviendo Entonces Ahí yo creo que Hay una enorme responsabilidad De las personas Que lideran Estas campañas Por el apruebo Y también por el rechazo Para que puedan Generar Información Accesible De manera que Nadie se quede atrás De manera que Ninguna persona Sienta Que No es parte De este proceso Y que por eso No puede participar De él Ahí Y es fundamental También O sería fundamental Que el Estado También tuviera Un rol Mucho más activo Y exigiera De manera expresa Esa Que esa información Se dé De manera Accesible Para todas las personas Que lo requieran Mónica Orrego Rodríguez Educadora diferencial Y cofundadora De la ONG Líderes con mil capacidades Concuerda con Sebastián Desde este Punto de vista El desafío No es para las personas Con discapacidad Es para nosotros Que tenemos la obligación De eliminar Estas barreras Desde la participación Nosotros como líderes Con mil capacidades Por ejemplo Tenemos el afán De participar Nuestras socias Y socios Son activos Ciudadanos Pero Algunos requieren Más apoyo Para poder entender La información No todos Pueden recibir La información De igual manera A no ser Que la información Venga de una manera Amigable Y fácil Para entender Van a requerir De alguien Que se las Se las explique Y Y ahí ya nos encontramos Con otra barrera Porque a veces El filtro pasa Por esa persona Que les entrega La información Este proceso Constituyente Podría dar Como resultado La conformación De una convención Constitucional O convención Mixta Así como Se definió Una convención Constitucional Paritaria ¿Creen necesaria La figura De escaños Reservados O cuotas Para grupos Específicos De la población? Mónica Orrego Sí Y creemos Que es necesaria La figura De escaños Reservados O cuotas Para grupos Específicos De la población El desafío Que ha habido Siempre Es sentirse Representados En presencia Y en opiniones Durante el proceso Que se hable De ellos Que se valore Su participación Y se considere Su opinión Por lo mismo Creemos que esta Sería una medida Afirmativa Vendría a eliminar Las desigualdades Que se dan Históricamente Y que impide La participación De ciertos grupos Específicos Que no solo Son las personas Con discapacidad Intelectual Y en tu caso Carolina Pérez ¿Crees necesaria Esta medida? Yo soy Una de las personas Que no encuentro Necesaria La participación En escaños Reservados Para personas Con discapacidad Sin embargo Encuentro Prioritaria Que dentro De esta Convención Constituyente Existan Los escaños Reservados Para los pueblos Originarios Y también Un grupo No minoritario De personas Migrantes ¿Por qué no Estoy de acuerdo Con los escaños Reservados Por las personas Con discapacidad? Si bien Las personas Con discapacidad Conformamos Más del 13% De la población Nacional Si fuera Por porcentaje Entonces Habrían un montón De personas Que también Deberían tener Escaños Reservados Entonces Deberían tener Escaños Reservados Los adultos Mayores Escaños Reservados Las personas Privadas De libertad Escaños Reservados También La comunidad Migrante Como lo acabo De mencionar Entonces Matemáticamente Es imposible No podemos Ejercer Esa Esa Representación Desde la Desde la Matemática Simple Porque simplemente No da Dentro de todos Los grupos De la inclusión Las personas Con discapacidad Somos los que Tenemos más Políticas Públicas Entiéndase Una convención Internacional De los derechos De las personas Con discapacidad Reconocida Y ratificada Por Chile En el año 2008 Que hasta el día De hoy No se cumple Y también Tenemos La ley 20.422 Que establece Normas de igualdad E inclusión social Para las personas Con discapacidad Estas políticas Públicas Si bien No son Fiscalizadas Tenemos Y existen Y están Dentro de un papel La política Pública De la ley 20.422 Pero Hay otros grupos Que no están Y las personas Con discapacidad Por el nivel De asistencialismo Que existe También dejamos Históricamente En manos De otras personas Nuestras propias Decisiones Y esa es una realidad Irrefutable Lo podemos ver En los profesionales De la salud Lo podemos ver En los asistentes Sociales Lo podemos ver En los organismos De las municipalidades Lo podemos también Ver en la educación Y muchísimos Otros espacios más Por lo tanto La participación De la persona Con discapacidad Debe existir Por supuesto Dentro del organismo Constituyente Pero como cualquier Otro ciudadano Estás de acuerdo ¿Estás de acuerdo Con lo que plantea Carolina Sebastián Del Pino? ¿Cómo crees Que debería estar Conformado El órgano Constitucional Para lograr Una mayor Legitimidad Frente a la ciudadanía? Así como El plebiscito Mismo Debe ser Legítimo Para lo cual Se requiere La mayor Participación De todas Las personas También es relevante Que el órgano Que va a pensar En un nuevo Texto constitucional También sea Legítimo Y que también Sea expresión De la diversidad Y de la realidad Del país En ese sentido El mecanismo Que se ideó Para que Tendiera Hacia Un cierto Equilibrio De género En En su representación Es sin duda Una tremenda virtud Y un tremendo valor De este De este proceso Ahora Hubiese sido También Deseable Que también Se hubiesen pensado Mecanismos Que aseguraran La representación De personas Que pertenecen A grupos Históricamente Discriminados Que tradicionalmente Han estado Fuera O en los márgenes De cualquier Toma de decisión Dentro De la sociedad Y particularmente De todas aquellas Que tienen Mayor relevancia Política Como son Justamente Las personas Con discapacidad Pero también Otros colectivos Como las personas LGBTI Las personas Indígenas Las personas Migrantes En fin Hay muchos grupos Que por diversas Razones Pero todas ellas Condenables Siempre Han estado Marginados O han estado Participando De manera Minoritaria En este tipo De procesos Y sin duda Que En ese sentido La conclusión Y la reflexión Final Es que Entre más Representativo De la diversidad Y de lo Y de las distintas Realidades Que existen En el país Sea Este órgano Que nos va a dar Una nueva constitución Se afianza Aún más La legitimidad Misma De ese texto Fundamental Porque En ese sentido Debería ser capaz De dar Una solución Y una respuesta A todas esas materias Que actualmente El texto Constitucional La constitución De 1980 No es capaz De Solucionar Entonces En ese sentido La integración Del órgano Constituyente Es fundamental También Para el éxito Del resultado Final Que es Efectivamente El texto Constitucional El nuevo texto Constitucional Que debe regir A nuestra A nuestro proyecto De república En definitiva Y a la constitución De la sociedad Y cómo Esa sociedad Se va a dar Un nuevo paradigma Para poder interactuar Un paradigma Que debería estar Marcado Por una mayor solidaridad Por un mayor respeto A los derechos De todas las personas Buscando mayor justicia social De manera que nadie Se quede atrás ¿Cierto? Y en definitiva De algún modo Haciendo eco Del espíritu Del 18 De octubre ¿No? Tratar O Poner Todo el énfasis Necesario Y toda la acción Necesaria Para que Ese nuevo texto Constitucional Sea capaz De corregir Y prevenir Los errores Y los horrores Que ha creado El texto Constitucional Que actualmente Nos rige La ciudadanía Va a tener Un rol Protagónico Va a participar Activamente En la construcción De nuestra nueva Carta fundamental Va a tener la voz Y va a poder ser Activamente Constructora del futuro La creación De una nueva Constitución Ha sido parte De las demandas Ciudadanas Derivadas Del estallido Social De octubre De 2019 En esta línea ¿Cuáles son A su juicio Los derechos Que deben estar Explícitos En esa futura Carta Magna Para garantizar Y promover Una sociedad Más inclusiva Igualitaria? ¿Sebastián del Pino? Creo que antes De hablar Específicamente De cuáles Deberían ser Los derechos Económicos Sociales Culturales Incluso Ambientales Que debería Contemplar Un nuevo texto Constitucional Hay una cuestión Que es previa Y que es muy importante En relación Al tenor De este Podcast Que es efectivamente Cómo la Constitución Consagra Por un lado La igualdad Ante la ley Y por el otro La obligación De no generar Comportamientos Acciones O omisiones De carácter Discriminatoria Frente A determinadas Personas En las personas Con discapacidad Y el proceso Constituyente Conversamos Con el abogado De la unidad De estudios Del instituto De derechos Humanos Humanos Y NDH Sebastián Del Pino El actual Texto Constitucional Se hace cargo De esa situación De la primera Situación Cierto En el artículo 19 Número 2 De la constitución Se establece El derecho Fundamental De que Toda persona Debe ser tratada En igualdad De condiciones Ante la ley Y que en ese sentido No hay Grupos O personas Privilegiadas En nuestro país Sin embargo Sabemos que de facto Esa garantía Constitucional No alcanza Para remover La discriminación Dentro De el entramado Dentro del comportamiento De la sociedad E incluso Si se contempla La ley 20.609 Que establece Medidas contra la discriminación Que es del año 2012 También conocida Como la ley Samudio Tampoco Es suficiente Para poder Terminar Con los comportamientos Discriminatorios Que se dan En la vida cotidiana Que se dan En la práctica Esa es una cuestión De facto Que es Concomitante A cualquier grupo Humano Ahora No por eso La constitución Debe Renunciar A garantizar La igualdad Y a prohibir Cualquier acto De discriminación Y en ese sentido Un nuevo texto Constitucional Debería ser Muy contundente En esa materia En establecer Por un lado Una prohibición General De cualquier persona Que se pueda Discriminar Sobre todo Por características Personales Como podría ser La discapacidad Pero también Por orientación sexual Identidad de género Por género En fin Y justamente Eso es importante Para poder acceder También A otros derechos Como Son Los derechos Económicos Sociales Culturales Y ambientales Pero también Para los derechos Civiles Y políticos Recordemos Que El actual Texto Constitucional Priva Devoto A todas Las personas Con discapacidad Que estén En interdicción No Por demencia Como lo dice El propio texto Y eso también Es una cuestión Inadmisible Y es una cuestión Que debería ser Removida No debería ser Contemplada Bajo ningún Respecto En un nuevo Texto Constitucional Y yo creo Que Es muy Relevante Que El órgano Constituyente Pensara Efectivamente En cuáles son Los derechos Que se necesita Reconocer De manera Expresa En el texto Constitucional Para que Las personas Con discapacidad Puedan tener Una mejor Trayectoria De vida En ese sentido Cuáles son Las obligaciones Que también Se van a establecer Para el Estado En esa materia Y yo creo Que Al menos La seguridad Social Debería ser Una materia Muy importante El reconocimiento Y el acceso Al trabajo No También son Materias De vital importancia Para promover Que las personas Con discapacidad Se puedan Desenvolver Con soltura En el Dentro de la vida Social También Prohibir Que se pueda Establecer Cualquier forma De distinción Discriminación O que se conculque Cualquier derecho En virtud De la discapacidad Y en esa materia Probablemente También Las temáticas De capacidad Jurídica Va a ser muy Relevante Tratar O detener A la vista Dentro Del debate De un nuevo Texto A fin De evitar Esas formas De discriminación También estamos Conversando Con la docente Y activista Carolina Pérez Tú has sido Enérgica En señalar Que una nueva Constitución Debería garantizar Derechos inalienables Para pueblos originarios Comunidad migrante Personas privadas De libertad Adultos mayores Mujeres Diversidad sexual Y discapacidad Respecto a las personas Con discapacidad ¿Dónde debería Estar el foco? Creo que Vale La pena Volver a colocar En Énfasis Que la discapacidad No tiene herramientas Fiscalizadoras Óptimas Que también Debe De una vez por todas Desaparecer El Servicio Nacional De la Discapacidad Por tener directores Incompetentes Como la que existe Actualmente Revisar Cada uno Cada una De las cosas Que salen Del bolsillo Del Servicio Nacional De la Discapacidad Que la Contraloría General de la República Haga un trabajo Exhaustivo En el Servicio Nacional De la Discapacidad Porque no existe Esa fiscalización Y Por último Que la Constitución Ya que la Organización De las Naciones Unidas Lo especificó Y lo dijo De manera muy clara Ahora debe ser Inconstitucional Que siga existiendo El espectáculo televisivo De la Teletón Porque no puede ser Que las personas Con discapacidad Sigamos siendo Víctimas De un monopolio gigantesco Y también Que el Estado Debe hacerse cargo De la rehabilitación De las personas Con discapacidad Escrito En la Convención Internacional Y también En la Ley 20.422 Como es explícito El artículo Número 5 Que dice Que las personas Con discapacidad Rehabilitación Y discapacidad Que las personas Con discapacidad Tienen derecho A una rehabilitación Efectiva Por ley Por lo tanto El Estado Debe hacerse cargo En las personas Con discapacidad Y el proceso Constituyente También nos acompaña Mónica Orrego Cofundadora De la ONG Líderes con Mil Capacidades Para ir cerrando La conversación Y siguiendo Con la pregunta Sobre los derechos Sociales Que deberían estar Consagrados En una nueva Carta Magna Para promover Una sociedad Más igualitaria E inclusiva ¿Qué derechos Incluirías? Creemos Que los derechos Fundamentales Deberían ser El derecho Al empleo Al salario justo El derecho A la protección social A la seguridad social A las pensiones A la vivienda A la educación Gratuita y de calidad A la salud A los entornos saludables El derecho A la cultura Y ambientes De la vida pública Y la comunidad El derecho A la alimentación Y soberanía alimentaria Si miramos Todos estos derechos Todos son importantes Ahora Si de alguna manera Tuviésemos que Jerarquizar O priorizar Dentro de los más relevantes Primero tenemos El derecho A la educación Que sería Uno de los más básicos Teniendo que ser Esta inclusiva Y accesible Como debería ser En todos los elementos De la sociedad Lo mismo Al empleo Motivar la contratación De las personas Con discapacidad Que están en edad productiva Considerando que En el año 2017 Se aprobó La ley 21015 Sobre inclusión laboral Otro derecho Que consideramos fundamental Es el derecho A la vivienda Ya sabemos Que el ministerio De vivienda Y urbanismo Está considerando La variable De discapacidad Al entregar Casas ya adaptadas Y no tener Que hacer las adecuaciones Después a través De un subsidio Que se encuentra disponible Bueno y para acceder A esto Es necesario Acreditar la situación De discapacidad A través de la CONPIN El derecho A la salud Que es otro derecho Básico Fundamental Si las personas No acceden A la salud O a las campañas De manera accesible Y a los entornos De salud Ya sea primario O secundario No tiene ningún sentido Tiene que poder Tener la autonomía Para poder pedir Su hora Para atención Poder tener La consulta En los momentos Que corresponde Una vez que se les atienda Considerar todas las acciones Para que al momento Por ejemplo De tomarse un examen Y al recibir Sus resultados Estos sean informados A la persona En situación de discapacidad Que tenga acceso A toda la información Asimismo Garantizar la privacidad Si es que requiere A un intérprete O a un personal de apoyo Para ir a su consulta También creemos Que es fundamental Seguir apoyando Económicamente Aquellas personas Que requieren Las pensiones Las que deben Corresponder Al menos A un ingreso mínimo Porque en este momento Si no nos equivocamos Es casi No alcanza A la mitad Y evidentemente Esto no les permite Vivir de una manera digna A quienes Solo pueden mantenerse Con este ingreso Y en el fondo Sobre los derechos Que todos tenemos No son derechos Nuevos Ni exclusivos Solamente Donde ponemos El hincapié Una vez más Es la necesidad De que sean Accesibles Muchas gracias Mónica Orrego Carolina Pérez Y Sebastián Del Pino Por conversar Con nosotros Las personas Con discapacidad Y el proceso Constituyente Es un podcast De la Biblioteca Del Congreso Nacional La producción Es de Carolina Jorquera La edición Periodística De quien les habla Sofía Calvo Con la colaboración De Paola Santibáñez La edición Y postproducción De audio Es de Marcelo Enríquez Nos encontramos pronto En una nueva edición De otro podcast De la Biblioteca Del Congreso Nacional De la Biblioteca De la Biblioteca De la Biblioteca Del Congreso Nacional